Tenés razón, algunas cosas que pasan en nuestro país pueden hacernos perder la esperanza. Pero también es cierto que desde hace 15 años los que vivimos acá, en la ciudad, nos propusimos estar mejor y lo estamos logrando. Nos propusimos viajar más rápido, más fácil, de manera más sustentable. Y lo hicimos. Recuperar las plazas, calles, puentes. Y lo hicimos. Concretar finalmente grandes obras que estábamos necesitando. Y lo hicimos. Porque nadie mejor que los que nacimos y vivimos en esta ciudad para seguir mejorándola. Por eso te propongo que vayamos por lo que falta. Por más y mejor salud, más y mejor educación, más orden y mejor seguridad. Por una Buenos Aires pensada para el futuro, con todos los desafíos del mundo actual y el que viene. Más moderna, sensible, inteligente. ¡Vamos! ¡Vamos!